La publicidad es un medio usado para llegar a los posibles clientes y venderles determinado producto. Hemos visto campañas publicitarias que han funcionado correctamente en su cometido, sin embargo existe el otro lado de la moneda donde las compañías cometen errores garrafales y no logran su fin, sino todo lo contrario, causando rechazo, desprecio, repudio o hasta asco de los consumidores. La marca Playstation no se salva de estas situaciones, por lo cual, esta vez veremos los 7 comerciales más mórbidos y perturbadores de Playstation. ¿Sabes lo que es la coulrofobia? Es esa fobia o miedo irracional hacia los payasos. Aquellos seres que supuestamente están destinados a hacernos reír, pero a muchas personas les parecen tenebrosos y es un problema bastante serio. Hasta Nathan Drake les tiene miedo, por lo cual no tenemos ni la menor idea de qué es lo que estaba pensando Sony Computer Entertainment en su momento cuando grabó este anuncio. Conociendo el miedo que experimentan muchos adultos y sobre todo, sobre todo, los niños hacia estos individuos. El siguiente comercial proviene del Reino Unido para promocionar la Playstation 3. El El sujeto que aparece en un principio, que luce como si se acabara de poner botox en la cara en exceso, mete a un perro a la lavadora, para seguir con un montón de bailes hechos por seres que, la verdad, no se sienten muy alejados del efecto del Valle inquietante. The world is our stage. And we are the entertainment. Blu-ray to make everything more beautiful. Technology that updates itself. Games to move you in mysterious ways. Faster processing to stay one step ahead of you. This is entertainment like you've never seen before. This is living. Por más santos que muchos se quieran hacer, absolutamente todos, sin excepción, hemos recurrido a la piratería. Esto para satisfacer tanto nuestros gustos como necesidades. La primera Playstation fue una videoconsola en la cual abundaba con inmensidad este mercado. Sony lo sabía perfectamente bien, por lo cual decidieron lanzar este comercial en el cual nos indicaba que estas prácticas afectan a nuestras sagas de videojuegos favoritas. La primera Playstation ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! David Lynch es un conocido director de cine encargado de haber participado en filmes como El Hombre Elefante o Eraserhead. Por lo cual, fiel a su distinguido estilo, cuando se le encomendó la tarea de realizar un comercial para PlayStation 2, este nos mostraría parte de las cosas bizarras que rondan en su mente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabes lo que es la riqueza mental? No se trata de tener vastos conocimientos educativos o literarios. La verdadera riqueza mental significa asumir una actitud positiva en la vida, ante los problemas, una fuerte voluntad, honestidad, disciplina, persistencia, entre otras cualidades positivas, que contribuyan de la mejor manera a nuestra sociedad. Algo que nos quiso dar a entender esta chica a su manera. La verdadera riqueza mental. La verdadera riqueza mental. La verdadera riqueza mental. En 2003 comenzó teniendo cifras desastrosas durante sus primeros tiempos de vida, lo cual orilló a Sony a realizar diversas estrategias para despegar el interés del público hacia su producto. Pero además de su alto precio de salida, otra de las razones que alejó a los consumidores de su marca fueron sus extraños comerciales, los cuales nunca conectaron con nadie. Entre la baraja de raros anuncios hay uno en particular, el cual siempre ha figurado en los tops de comerciales extraños y esta vez no es la excepción. En definitiva, el comercial del bebé es el que se lleva la corona de este conteo. No se olviden de seguir el canal para seguir sabiendo sobre PlayStation. PlayStation y sus derivados. Yo soy Saúl Aula. Te deseo buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!